Música Presentando el número 6 Mr. Corea El del escote del Imperio De Formeza Ahí está el número 6 Mr. Corea ¡Venga, vaya Don Pedro! Pedro presentando el número 2 En donde vencó diar a Don Pedro Sebastián Ejano, Provincia de Córdoba Presentando Pedro Y va con el número 2 En la cabeza del artigista Este es el número 4 Y los 10 del 5, los 10 del 6 Y los 10 del 5, los 10 del 6 Ya hay 40 mil en el pozo Y los 10 del 5 No hay 15 mil, cierre, no fue el número 6 20 mil el número 1 20 mil el número 3 No hay 15, no hay 15, no hay 15 DISCAPO No hay 15, no hay 15 Jesús, Jesús, Jesús WES ¡Gracias! 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 ¡Gracias!